Continúo, iré atento por si veo un cofre o algo, por ahí camino, vale, acaba aquí el viaje y precisamente tengo que venir por aquí, aquí veo un cofre, wow, vaya vistas, que tengo puesto, distancia, renderizado, normal, no, larga, ahí está mejor, vale, puedes oír ese sonido, como se dice esto, el ruido que hacen los insectos, vamos, las moscas y demás, zumbido, puedes escuchar ese sonido zumbante y esto es la no sé qué de vista, estación de vista, no, algo así, el puente de vista o el muelle de vista o para mirar o no, es el enjambre, no tienen alas, la madre del enjambre debe haberles dejado huir o correr por ahí, corre, que me cogen, que no, que no se mueven, no me preocupa, vale, me preocupan más los ghasts que hay por ahí, que no sé si su explosión puede destruir bloques o no, empaquetado y despachado o algo así, vale, ya había dos caminos y yo he cogido uno y no llevan al mismo sitio como yo esperaba, cojones, tenía que haber echado un vistazo antes porque puede ser que hubiera por el otro lado algún cofre y ahora no se conecte, lo cual me jodería un montonaco, bueno, por lo menos por aquí hay otro cofre, con lo cual asumo que o bien este es el camino bueno o si se conectan, veámoslo, si vengo por aquí por ejemplo, no, aquí se acaba el camino, tendré que ir mirando arriba también a poder ser, vale, por ejemplo, a ver, no, ahí veo otro cofre y sí, puede ser que aquí se conecte la entrada, sí, este sería el otro camino, vale, perfecto, entonces, he sacado conclusiones demasiado rápido por aquí nada, escucho ghasts por ahí, vale, la salida, continúo andando, keep walking, que es el eslogan de Johnny Walker, la marca de whisky, que por cierto hace unos anuncios muy buenos, todo hay que decirlo, muy emotivos, y qué pasa si me quedé parado, sí, justo como en wow, what, en wow, qué le dices, por el metro de, de no me rega, no, no me rega no era, era forjas, no me acuerdo cómo se llamaba el metro, pero sí, es que soy horda, lo siento, vinecarts extra, creo que se lo he estado un par de veces en el metro, de forjas, mírales, si parecen, ¿cómo se llaman estos? los jaguas o jaguas o, sí, de Star Wars, o los habitantes de las arenas parecen tan bien, vale, pulsa para un vinecart, vinecarts extra, de acuerdo, voy a dar la extra, más que nada, por si cae un diamante, que no ha sido el caso, mírale que majo hay subida, por favor mantente detrás de la línea amarilla, pulsa para continuar, por ahí he escuchado un hombre cerdo zombie, lo mismo, línea amarilla, línea amarilla, web, vale, ahí se ve el nether, con lo cual me iría a tomar por el, ya sabéis, mucho cuidado entonces, por aquí, que tenemos, vale, mira, oh, un cofre, con seis diamantes, gracias amigo, que majos son los jaguas, eh, cuando dicen, utini, utini, ahí se habrá dejado a sordos, pero bueno, vale, pues me montaré aquí detrás de este señor, y espero no irme hacia allí, que se ha quedado ahí colocado el pobre, utini, no sé, no me sale bien, lo siento, tengo una voz demasiado grave, será por ahí, pero, que te pides al, al infierno, jaja, nos fuimos al otro lado, pues no sé y si me pongo aquí, por ejemplo, no puedo pulsar, y entonces si subo por aquí, ve atrás y lee los signos o los carteles, mother tracker, que vendría a ser un juego de palabras, en lugar de decir, mother fucker, que sería la palabra en inglés negativa, ¿no? Vale, entonces sí que hay que ir por aquí, me la juego, y ahora ya, uri, 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 vale, no me mato, de acuerdo, jeje, mother tracker, mother tracker vendría a ser más o menos como madre camión o algo así, ha habido ahí un fallo en los chunks, se ha cargado justo, me había asustado, digo, me caigo al infierno, jeje, me cambio de carro en marcha, chin, 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 pues sí, ha funcionado, y por ahí, ahí había cosas raras, vaya paradas y demás, no sé si bajarme, tengo un minecart más, hola, eh, eh, shh, eh, ¿qué ha sido eso, cabrón? Me llevo a este por si acaso, rómpelo, ¿puedo? Sí, puedo, vale, qué cabroncete el hombre cerdo zombie que me ha movido ahí, me ha cambiado el sentido del movimiento, vale, antorchas de recestone, yo me supongo que si pongo aquí el minecart y lo empujo y me monto, irá bien, pero claro, cuando llegue aquí, que esto no está previsto que aparezcan, pero aparecen de forma natural, al estar en el nether, me empujarían de vuelta, no se ve muy bien, ¿eh? Está muy oscuro, voy a continuar un poco andando, por si encuentro algún cofre o algo, pero bueno, y aquí se divide el camino, y ahí tenemos una subida con palancas, ha sido culpa de los cerdos, eh, no ha sido culpa mía, bueno, vamos a intentarlo, bien, más o menos, ¿no? No me fastidies, no me fastidies, cabroncete, lo hacen para trolearme, justo en este no hay nadie, pero en ese, me cambio de lado, y justo en ese aparece un hombre cerdo zombie, un zombie, vale, pues esto continúa, y por fin parece que llego aquí al destino, sí, dos diamantes y una caída, al olvido, y por aquí nada, vale, nada más parece ser, lo único por aquí, no, no, no hay nada más, de acuerdo, voy a través del portal, el enjambre, te sigue, te persigue, yo no les veo, eh, lo siento, pero no les veo, mira arriba, diversión con un puzzle de salto, vamos, parkour, ¿no? cabrón, cabrón, voy a dormir, no puedo dormir, porque este día, joder, es que me está pillando mal el tiempo, eh, continuamente me pilla de día, voy a dejar unas vagonetas aquí, por si acaso van 59, no está mal, ahí tengo una cama, tengo escaleras, ah, que me lo dice para trolearme, que no es un, una escalera para enanos vagos, esto lo dice por los del Jogcast, Jogcast, ya que uno de ellos, bueno, para quien no lo sepa, que seguramente todo el mundo lo sabrá, todo el mundo que ve vídeos de Minecraft, seguramente les conoce, es un canal muy famoso de vídeos de gaming, más que nada son conocidos por Minecraft, aunque ya de antes hacían vídeos de wow y demás, y uno de ellos tiene una skin de un enano, y yo la verdad es que no he visto muchos vídeos de ellos, pero creo que justo ese es un poco vago, suele hacer trampas y así en los mapas de aventura, y lo habrá puesto en plan guiño para él, vale, otro cofre ahí, de acuerdo, para que no tenga que subir por los altos, es mi teoría personal, eh, no lo sé seguro, pero bueno, puede ser, vale, más diamantes, por lo que se ve puedes subir por la escalera, pero claro, no tienes la recompensa de conseguir diamantes, igualmente puedes ir subiendo y ya, si te caes, subes ese trozo en escalera, con lo cual está bien, sí, en plan alternativa, lo malo que igual no recuerdas por dónde ibas, pero bueno, y por aquí no veo ningún otro cofre, con lo cual estoy subiendo en vano haciendo parkour, pero bueno, no voy a tomar el camino fácil de enanos vagos, no soy un enano vago, soy uno muerto, activo, vale, no hacía falta saltar ahí, otro cofre, con tres diamantes más, y no sé si aquí ya puedo subir, bueno, así podría subir ahí, y ahí, y luego así, no sé si tiene mucho sentido hacerlo, pero bueno, hagámoslo, de aquí pego contra el techo, bueno, justo, justo, ya ahí, jeje, getting out, vale, lee el libro, de acuerdo, lo leeré, maestro, voy a comer carne de zombie porque soy uno muerto, y me da realmente igual comer comida o carne de zombie, vale, voy a dejar aquí los diamantes, van 64 más 7 serían 71, sí, sí, vale, leamos, getting out es saliendo, bien hecho, has llegado hasta aquí, o has llegado tan lejos, ahora creo que has escapado al enjambre, por ahora, pero estás encerrado en este edificio, así que encuentro una palanca que sobreescriba una puerta en algún sitio de este edificio, buena suerte, de acuerdo, con lo de sobreescriba, asumo que quiere decir que una puerta está cerrada mediante algún sistema, y tengo que conseguir que la palanca venza ese sistema para que se abra, más o menos, aquí tenemos un cofre con tres diamantes, recepción, entrada rápida, a la greenery puede ser como verdería o algo así, de Brian, y asumo que lo de verdería sería más o menos, pues eso, como una tienda de cosas naturales o plantas y demás, por lo que se ve tiene pinta así, vale, parece que es todo como muy intuitivo, ¿no?, en el sentido de que veo ahí una entrada a un hueco, miro y hay un cofre, y aquí no puedo entrar, y tenemos una habitación con un montón de telarañas, ah, no, es la salida a lo que parece ser la ciudad principal, ¿no?, sí, ahí tengo un montón de carteles, ahí pone que pertenece al gobierno, pero bueno, lo leeremos luego, no adelantemos acontecimientos, entrada rápida, helado, en inglés era lo mismo, a los helados de Joe, sótano, pisos superiores, y esto es, ¿qué es esto?, ah, vale, esta es la heladería, sí, tiene pinta de serlo, ¿no?, tutti frutti, chocolate, menta, fresa, y limón, o plátano, de acuerdo, y por aquí tampoco puedo salir, con lo cual asumo que he de subir en busca de una palanca, vale, habitación 101, un diamante, qué bonito, bueno, no tanto realmente, eso de que sea tan recto, se nota a mil que está hecho con el MC Edit, o algo similar, podría haber puesto ahí unos árboles, pero bueno, se perdona, y eso no sé qué es, un horno o algo, no, un tocadiscos quizás, voy a dormir ahora, oh yeah, ahora sí que puedo dormir, todo sea que justo avance un poco y encuentre una habitación de esas de salvado, y tendría que dormir en ella o algo, pero bueno, un poco más de carne de zombie, habitación 201, saquemos las habitaciones, 14, diamantes encima, unas galletas más, y eso que es, como un barco volador, ¿no?, tengo una máquina voladora, de acuerdo, habitación 301, otro diamante, más galletas, son ricos y empalagosos, los que se alojan en este hotel, 401, diamantes, oh yeah, 18, y otra cama, una palanca, vale, es la que abre la puerta, no sé qué pinta aquí arriba, será la habitación del jefe, del presidente del lugar, sí que parece, ah, es un helicóptero, vale, 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 sí, tiene sentido, no puedo salir por aquí, ¿no?, algún saliente o algo, no, bueno, ah, qué pena, pensaba que igual hacía algo más, pero no, lo cual es lógico porque hubiera visto los circuitos al ser cristal lo que había alrededor, pero bueno, son cosas que se hacen por inercia, y ahora bajo por aquí, y tendré que encontrar qué puerta se ha abierto, que podría ser esta, que no ha sido el caso, o podría ser esta, que es la principal, sí, así es, y por aquí he cogido todo, y vamos a ver aquí, no, ahí no se ha abierto, digo, igual justo hay una segunda apertura, y se puede conseguir algo, vale, por ahí se puede avanzar, pero hay un, jo, me cao, qué cojones, qué montón de, vamos a ver, escuchas un gran, ¿cómo se llama esto?, un gran altavoz, sí, miras arriba y ves un helicóptero que pertenece al gobierno, por encima del sonido como que hace crack, crack, cracketeo, el fuerte cracketeo o algo así, escuchas, no te muevas o el enjambre te matará, piensas para ti mismo, no voy a dejar simplemente que, que qué, ah vale, que el gobierno lo recapture como una arma para utilizarla contra nosotros, ¿no?, bueno, para, contra nosotros, no lo puedo dejar que eso ocurra, debo matar al enjambre y exponer lo que el gobierno realmente es y llevar a un final esta forma vil de vida, pero antes, joder, pensaba que igual era algo que se repetía en plan, no sé, toque de queda o alguna cosa así, ¿no?, pero no, es todo texto, ya me he perdido y todo, pero antes debo... debo... vale, pero antes de conseguir la vida de una celebridad, debo hacer lo que he venido a hacer, debes ir al antiguo poblado, donde la madre del enjambre ha escapado y debes matarla para parar esto, pero antes de eso, ve a la habitación de salvado y lee todo, todas las reglas acerca de cómo matarla realmente o matar realmente al enjambre o no sabrás qué hacer, primero sugiero que encantes toda tu armadura, ya que irás a luchar un montón y todo lo que puedo decir es buena suerte. Habitación de guardado, vaya pedazo cantidad de texto, podría haber puesto un libro o algo. Dejaremos aquí más comida.